¡Feliz día! ¿Cómo están todos? ¡Feliz domingo! Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que estaba pendiente el fin de semana pasado sobre vacunas y vamos a hacer un análisis exhaustivo, pero para ello tenemos que empezar por el sistema que es el sistema rey de toda la creación y vive en el mejor lugar que la creación ha podido fabricar y se llama tu cuerpo. Sistema inmunológico. El sistema inmunológico además de defendernos, además de estar pendiente de que nada nos puede invadir está relacionado también con nuestros procesos regenerativos, pero guarda un alineamiento o un protocolo de funcionamiento. Por eso es tan importante entender esta primera etapa para poder entender vacunas, ya que el sistema inmunológico si no se trata tal cual es él puede entrar en confusión y de ahí la serie de complicaciones o efectos secundarios que puede tener una vacuna en nuestro cuerpo. Primero, cuando nosotros hablamos del sistema inmunológico y de reconocimiento él tiene como una línea y esa línea empieza desde nuestras admíndalas, desde todo lo que es nuestros ceros paranasales, toda la flora bacteriana y todo lo que se llama línea del sistema digestivo además de toda la línea inmunológica, desde la médula ósea, vaso, timo, ganglio, sistema linfático todos ellos trabajando como una unidad. Por eso para medicina regenerativa está importante evaluar cómo está ese alineamiento funcional en tu cuerpo, porque si el sistema digestivo está mal entonces lo más seguro es que los centros de identificación también tengan problemas así como reflujo y otros, que toda la flora bacteriana esté destruida y lamentablemente eso en la ciencia no se estudia. En la ciencia solo se ponen una cantidad de antígenos atenuados para que el sistema inmunológico responda así como si fuera una guerra porque normalmente la medicina tradicional farmacológica se ha encargado como de atacar y a través del ataque tener resultados, es decir, quimio, radio, para matar a todas las células y a ver si en esa podemos matar a las cancerígenas, antiácido, anti esto, anti aquello, vacunas no estoy en contra de la vacuna 100%, pero sí a favor de cuál sería la vía más ideal que respete las condiciones orgánicas y una de ellas es la vía digestiva pero ya la vamos a explicar brevemente, lo vamos a apoyar un momentito acá en este en este audio que vamos a tener acá, que nos vamos a ir viendo un poco para entender cómo funciona una vacuna. Aquí tenemos una persona que puede tener cualquier tipo de virus e inmediatamente ese virus pasa al ambiente y es captado por nosotros entonces por nuestro sistema respiratorio inmediatamente o mucosas también pasa al torrente sanguíneo, pasa a nuestras fosas nasales, al sistema respiratorio y también puede pasar por el sistema digestivo y como te dije el primer sistema que lo identifica son nuestras almíndalas, tanto superiores, laterales como inferiores inmediatamente el sistema inmunológico de detección inmediata lo ataca produciendo citoquinas y una cantidad de sustancias que van a neutralizarlos si el germen es muy reactivo entonces necesita un poco más de tiempo e inmediatamente el sistema inmunológico que en este caso forma anticuerpos que son los linfocitos se encarga de identificarlo gracias a lo que el primer sistema identificó incluso gracias a todo lo que el sistema digestivo y microbiomas también está aportando a nivel inmunológico. Entonces aquí se establece una relación tan hermosa porque te vas a dar cuenta que el cuerpo comienza a trabajar en una sincronía hermosa y preciosa que lamentablemente el sistema médico tradicional farmacológico no estudia sino que simplemente va a poner en la sangre un elemento, un antígeno atenuado y que el sistema inmunológico entonces se encargue de crear anticuerpos ¿Cuál es la parte buena o mala? Nos estamos saltando los procesos normales o de alineamiento en la cual un sistema inmunológico responde y es aquí la dificultad o efectos secundarios que comienzan a tener las vacunas porque no es una vacuna son toda una serie de vacunas que pueden entrar a nuestro interior siempre entendiendo que la base fundamental o en este caso el sustento que tiene la vacuna es poder entender que hay un germen que se atenúa y normalmente esos germen que se atenúan vienen asociados con otros virus la forma de crear esa vacuna hay varios y cientos y yo tuve la oportunidad de estudiarlo por cierto entonces desde crearlas en huevos, desde crearlas en animales, desde crearlas incluso en fetos ¿verdad? y bueno tú puedes ver de todo ¿no? y aquellos que son a veces defensores de los animales pero son defensores de las vacunas bueno, así vivimos un poco, pero lo importante es que se anexa un ARN de un virus conocido y se ponen ciertas características del antígeno para entonces crear una mezcla el sistema inmunológico lo pueda reconocer y pueda crear entonces anticuerpos el gran problema que han tenido las vacunas es que estos virus asociados son los que han creado identificaciones digamos que dificultan el reconocimiento inmunológico y reactividad inmunológica porque estamos poniendo las vacunas directamente en la sangre sin haber pasado por la línea de defensa inmunológica como el sistema inmunológico está adaptado a reconocerlo por esa razón nuestra forma inmediata para tratar cualquier tipo de infección el poder crear las defensas que necesitamos es que nosotros nos dedicamos a orientar a los pacientes para que ellos primero evalúen cuál es su condición inmunológica actual cuáles son todos los sistemas que deben estar alineados para que su sistema inmunológico responda perfecto y luego nos dedicamos a estudiar por supuesto a toda esa población que ha sido asintomática que ha podido crear anticuerpos sin síntomas ¿por qué? porque el sistema en este caso el universo nos ha gritado que antes que venga una vacuna tenemos un sistema inmunológico que nos está gritando que nos está invitando a descubrir la capacidad que tenemos de utilizar su poder y eso es lo que hace medicina regenerativa ¿pueden las personas a nivel mundial adquirir ese poder que siempre ha estado con ellos? sí, pero ¿qué es lo malo? siempre nos están dando cosas desde afuera y no nos proyectamos desde adentro que es la base fundamental para descubrir todos los secretos y todo el poder que nosotros tenemos entonces viene la pregunta si yo tuviera entonces la oportunidad de crear anticuerpos para cualquier tipo de enfermedad por donde empiezo necesitarías entender en qué condición está tu cuerpo actualmente si hay enfermedades asociadas o no porque ya te hemos dicho que las enfermedades asociadas ya generan puertas de entrada porque hay procesos inflamatorios en todo el cuerpo si tienes una vida tóxica en la cual hay una cantidad de porquerías y de basuras tóxicas que están creando una química sanguínea totalmente inflamatoria para tu cuerpo deben ser retiradas por completo segundo punto, todo el sistema digestivo debe ser renovado y como ya te expliqué, uno de los sistemas más importantes de defensa además del mismo sistema inmunológico es nuestro microbioma que es el primero que realmente nos defiende además de la respuesta primaria del sistema inmunológico en los agentes si viene cualquier infección, sea bacteriana o viral se enfrenta primero a todo nuestro microbioma que no solamente es digestivo, es respiratorio y también urinario inmediatamente ellos son los que atacan diciendo aquí no puedes entrar porque aquí hay un microbioma perfecto, ¿cuál es el gran problema? la mayoría de nuestros microbiomas están alterados destruidos por todos los tóxicos y luego por la cantidad de antibióticos que nosotros hemos utilizado así como quien toma agua bien, creando a su vez bacterias más fuertes entonces aquí el punto más importante es entender que si nosotros vamos a tratar a un niño y vamos a ver los efectos secundarios que han tenido las vacunas lamentablemente sí si tiene efectos secundarios para entender bien esto de los efectos secundarios de la vacuna y cuál es la guía más ideal hablando de las vacunas a nivel digestivo y vacunas inyectadas quiero ponerte un ejemplo que por cierto acabo de ver ahorita porque el universo es perfecto para poner este video estaba conectado este televisor a la televisión y entonces hay una publicidad de un medicamento para el páncreas donde el señor habla, dice si tú te inyectas esto terminas de exprimir lo que te queda de insulina en el páncreas y vives feliz y después si la publicidad dura un minuto 30 minutos o sea la mitad de la publicidad se van a enumerar todos los efectos secundarios que tiene ese fármaco para tu cuerpo hipoglicemia, desmayo, convulsiones pérdida de conocimiento no lo puedes tomar si vas a manejar además de eso te puede dar leucemia, cáncer y yo me pregunto y nosotros como médicos mandamos eso sabiendo todos los efectos secundarios que tiene hago este ejemplo para entender que el mismo paciente o la misma persona manejada por el sistema lo que le importa es salir del problema no averiguar el origen no saber que su páncreas puede regenerar en menos de 12 semanas y hacerse nuevo no, aquí lo que importa es simplemente atacar porque eso es lo que ha hecho la medicina tradicional que lamentablemente es llamada medicina farmacológica pero la medicina celular entonces se dedica a estudiar si yo tengo cualquier tipo de enfermedad que tenga mi cuerpo cuáles son los ambientes que se crearon para desarrollar esa enfermedad cómo retirarlos y poner nuevos ambientes para activar células nuevas sustituir todas las enfermas por sanas y ese poder vive tu cuerpo lo mismo lo hacemos a nivel inmunológico por eso es que te puedo hablar con evidencias reales como la población que nosotros tenemos a nivel mundial de cientos y cientos de miles de pacientes no han presentado síntomas al virus y si han presentado algún tipo de síntoma apenas pueden ser días y muy leves pero es porque porque ellos no ellos tienen la vacuna en su cuerpo y se dieron cuenta que si durante todo el tiempo de su vida ellos invierten en su sistema inmunológico tendrán la capacidad de defensa para defenderse ante todo porque él es un ser completo dotado de todo lo que requiere basado en este principio vuelvo a tomar el punto vacunas cuáles serían entonces esas vacunas de mejor digamos alineamiento o protocolo que va a acorde al sistema digestivo aquellas que sean dioral porque si a un niño tú le vas a dar una vacuna dioral él puede comenzar a desarrollar esa vía común que tiene el sistema digestivo con el sistema inmunológico y este un niño de cero años a tres años apenas está desarrollando su sistema inmunológico y lo malo es que durante ese periodo bueno no sé en mi época había muy pocas vacunas gracias a Dios pero ya hoy por hoy hay 40, 50, 60 vacunas que en menos de tres años están siendo puestas a nivel intramuscular directamente inyectadas y cada una de ellas con efectos secundarios porque los tiene y entonces estamos sumando todos esos efectos hoy por hoy incluso el premio nobel de medicina que descubrió el HIV Montañer que inmediatamente estudiando los virus y las vacunas como antídotos han descubierto pues que la mayoría de los efectos secundarios como autismo muerte súbita y otros que aparecen en niños como enfermedades autoinmunes en fin son realmente consecuencias de la vacuna pero ahora viene la pregunta ¿eso le va a pasar a todo el mundo que si lleve esta vacuna? no como el señor de la publicidad que te dije que me encanta esa publicidad en los Estados Unidos donde te habla de todos los efectos secundarios primero y después tú decides si te lo tomas o no porque muchas vías hay tú decides qué vas a hacer con tu cuerpo entonces lo mismo pasa con una vacuna cuando una vacuna se estudia se estudia todo un protocolo porque nos vamos a enfrentar a un sistema inmunológico que es lo más inteligente de este mundo y si tú no estás pendiente en cómo funciona tu sistema inmunológico qué tipo de reactividad tienes qué tipo de enfermedades asociadas tienes puedes caer en ese grupo que es muy pequeño suponte el 0,01% pero no sabemos si en ese 0,01% estás tú por eso es tan importante preguntar si yo voy a tener una vacuna por favor explíquenme cuáles son los efectos secundarios así como me ponen los efectos secundarios de cada fármaco en la publicidad ejemplo en Estados Unidos y ahí entonces tú tomas una decisión de ahí porque es importante que las personas entiendan que la vacuna no es una panacea la vacuna necesita mucho estudio y mucho protocolo porque sabe que puede provocar alteraciones de respuesta en el sistema inmunológico pero viene lo más importante que nos ha pasado a nosotros y es que de aquí a que la vacuna esté perfectamente bien imagínate todo el tiempo que ha pasado un año año y medio y en ese año y medio tu cuerpo ha gritado perfectamente bien el poder que tiene de crear anticuerpos entonces tú te preguntas espero por algo que ya tengo aquí y el cuerpo puede desarrollar entonces invierte en tu cuerpo que es una inversión segura porque es la inversión para tu vida y de ahí quiero terminar entonces para entender que si yo tengo una vacuna que están saliendo varias la de Oxford la vacuna moderna de Estados Unidos la Oxford es una asociación entre América Latina Inglaterra en fin la misma rusa en fin todas ellas están siendo estudiadas ¿por qué? porque primero puede crear efectos y los efectos principalmente pueden ser proporcionales a lo que pasó con el virus en estado vivo es decir todas las personas con problemas orgánicos enfermedades asociadas o muy tóxicas pueden tener reacciones a esa vacuna como fue el virus en estado vivo así como en estado atenuado y esas son las cosas que debemos estar vigilando que la mayoría de la población se pueda vacunar y no tener síntomas sí, para eso se está estudiando todos los protocolos pero llega un momento que debemos nosotros preguntarnos ¿cuál es la vía real que le conviene más a mi cuerpo? ¿seguir viviendo en una desidia? ¿seguir viviendo separado del universo como si yo dependiera de cosas y que voy a seguir separado del lugar donde vive todo poder que es mis células? y a eso nos dedicamos como médicos en medicina regenerativa nosotros estudiamos todos los aspectos y vamos eligiendo qué es lo mejor para mí ¿por qué? porque ahora te toca a ti elegir ahora te toca a ti apostar ahora te toca a ti ser médico de ese lugar donde nace todo poder porque eso es lo que nosotros hacemos preparar profesionales para que vayan a ese lugar donde todo poder toda gloria todo amor toda sanación toda luz todo amor vive y se llama tus células por esa razón es que nosotros te invitamos a que llegues a ese lugar porque cuando tú llegas a ese lugar te das cuenta que lo tienes absolutamente todo que no te falta absolutamente nada bueno en este caso que tú llegues y ya estás cercano cercano a llegar para eso estamos aquí te quiero sano y libre de toda enfermedad recuerda hay varias elecciones fármacos invertir en tu sistema inmunológico o una vacuna la elección la tomas tú pero cada una de ellas tiene consecuencias y pregúntalas te quiero sano y libre de toda enfermedad ya sabes donde te espero en el lugar donde converge todo el poder de la creación tus células tú te quiero sano te espero ya te espero ya